Y nada, el lunes tenía que venir a grabar, no se puede hacer nada, pero nunca lo dije, nunca lo dijo José. Y nada, tengo, lo poco que lo conocí, un poco nervioso, porque lo poco que lo conocí me pareció una cosa muy fantástica, muy frontal, muy frontal. Y lo doy gracias a él por ayudarme en el comienzo, pero fueron muy difíciles, muchas trabas, muchísimas trabas, ¿verdad? Muchísimas. Y él fue uno de los que llamó y dijo, Uribe está trabajando conmigo. Un tipo que siempre le da oportunidad a muchísimos artistas, a muchísimos cantantes que aún ya son solistas y que la verdad que han triunfado en esta música. Diez de la noche llegué a la casa seguida, y nada, enseguida, estuvimos charlando un montón, igual que la familia, Marina, se aportaron muy bien conmigo. Porque en una de tus divisas en el año 2011 hiciste un homenaje, muy lindo. Sí. ¿Querés recordarlo? Bueno. Y la gente lo va a disfrutar. El señor Uribe Lozano, homenajeando. Arriba machos, mira. Me preguntaron si podía saludar Dijo que siempre iba a vivir Dijo que siempre iba a vivir Pero yo me gritó A sus ojos cerrados mi cara tocó Y me dijo, ya en mi carta por favor Quedó en mi boca Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Vamos a lograr, yo te voy a ayudar Se me vino, por eso me puse nervioso Él confiaba mucho, hay gente que lo ha ayudado también a él Hay gente que lo ha traicionado Así que, como siempre, donde quiera que estés Leo Yo lo sigo queriendo y la verdad siempre lo digo Para mí, como él venía cada tanto aquí al programa Para mí me parece como que algún día va a aparecerme En mi imaginación siempre, la verdad lo recuerdo Lo queremos, lo extrañamos Y por eso digo lo de la música Porque de alguna manera lo hacen con mucho respeto Ni hablar su hijo, por supuesto que tiene toda la autoridad para serlo Pero digo, me parece que es lindo el reconocimiento Y la verdad que nos hace sentirlo más vivos La verdad que sí, yo creo que no va a haber otro Un cariño grande a toda la gente que lo sigue Que es fan de Leo, que tenemos muchas ideas con nosotros Y gracias otra vez a la familia de él Y perdón si alguna vez se dijeron cosas que no fueron reales Así que nada, un cariño grande para él y para todos los fans Muy bien, te gustó Gracias, muchas gracias Gracias, nos vamos con toda la música, por supuesto Sigue aquí en vivo, curiéndose